Me llegó un mensaje que decía que tenía una audición para mañana, un casting, y mañana voy a grabar un comercial, hoy ahora es lunes, pero mañana voy a grabar un comercial con Butter Bar, una de las compañías con las que he trabajado varias veces, así que no puedo ir exactamente a la hora que me dieron la audición. Mañana me mandó la audición mi agente diciéndome que era mañana y que llegara tiempo con mi foto y mi resumen y todo, y le llamé y le dije, oye, quiero ir porque es para una compañía de carro también, y dije, pero mañana voy a estar grabando, lo podemos cambiar, bla, bla, y él dijo que se iba a fijar a ver si me podían cambiar la audición, pero luego me fijé que el día de probar la ropa sería el 28 de marzo, marzo, sí, sería el 28 de marzo y el día de grabar sería el 29 de marzo, así que quiere decir que si podría hacer esa audición y si me contrataran para eso, no podríamos ir a Los Ángeles en los días que ya teníamos planeados, pero lo podríamos cambiar, no estaría tan mal, solo que queríamos ir entre semana para que no estuviera tan loco, tanta gente ahí, pero ya de todos modos va a ser Semana Santa y va a haber mucha gente, pero este, así que ojalá y si pueda, no sé, y me fijé también en la lista que nos mandan, que dice que vamos a estar haciendo cuando estamos grabando, y decía que iba yo a acabar, ya no me iban a ocupar como a las 4 de la tarde, así que voy a ver si a las 4 de la tarde puedo irme directa a las otras audiciones y a ver si lo puedo hacer. Buenos días, es el martes, poquito antes de las 7 de la mañana y voy a manejar ahorita el comercial. Estamos en el set y estoy como el personaje de una enfermera, y ahora me voy a graduar. Una compañía con la que trabajé en diciembre que hice una actuación de voz, me pidió que les mandara otra vez otro pedazo del papel, así que ahorita mientras no me están usando en el set lo voy a grabar y se los voy a mandar en una carrera. Ok, Marcial, ¿cómo do you say my name? Oh, you're recording. No, I'm just asking you. You're recording. Oh, that's funny. Ok. Belajica. That was actually pretty good. Now we're about to film my 73 questions, our attempt with Caleb. Alex is leaving, so he can't be a part of it. Attempt? We are going to do it. We're going to do it. I'm nervous because my apartment, there goes a train, isn't as clean as I wanted to, Hola, buenos días. Acabo de pasar la mañana editando videos para YouTube y ahorita estaba hablando con otro YouTuber, Robert Silver, porque vamos a hacer un cortometraje para nuestros canales de YouTube. y ahorita estaba hablando con un cortometraje para nuestros canales de YouTube. Y ahorita estaba hablando con un cortometraje para nuestros canales de YouTube. y ahorita estaba hablando con un cortometraje para nuestros canales de YouTube.